Música Hola que tal, ese día llego, me voy a la mierda, eh Pero queda en mi recuerdo a todos los lindos momentos que pase en la Chagas Bors Donde mucho compañerismo, como por ejemplo Hablamos de que el jefe se la pico y nos abandono Pará pilla, si se fue por algo, yo no soy buchón pero si hablas que nada del jefe le digo vieja Me sacaste las palabras de la boca No me deliré suscripto, yo no te saqué nada Y como no recordar cuando fuimos al campo En estos casos hay que mantener la calma Música 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 Gracias por ver el video.